El día de hoy les presentamos el nuevo energizador de Yonusa para dos zonas. Este nuevo equipo nos permite sustituir dos energizadores por un solo equipo. Cada una de sus zonas cuenta con 3.000 metros de protección, lo cual significa que si trabajamos un cerco eléctrico de 5 hilos, podemos proteger hasta 600 metros de perímetro con cada una de nuestras zonas. Nuestro equipo también cuenta con una perilla con la cual podemos regular la potencia de la descarga y tiene la facilidad de ser alimentado ya sea con 110 o 220 volts de corriente alterna o bien a través de una batería o un panel solar. Vamos a hacer una pequeña demostración activando una de nuestras zonas. Vamos a ver que al cabo de cierto tiempo una de nuestras salidas de sirena se va a encender. Vemos que si abrimos nuestra otra entrada y la aterrizamos a tierra, se enciende nuestra segunda salida de sirena, indicándonos que la segunda zona entró en estado de alarma.